ahora acabo me gusta el mio oh no 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 he hecho mal pensaba que me iban a hacer freejam me toca otra toma siiii se va se coma ese tiltio y te gusta el nombre hay wey no 250 de ping y nike mira esto osea en estados sonido esto es para ser primera ronda control gan pero bueno esa no la pella ni en pedo de mayo vosotros a mediados no mas o menos como el 28 venga tu el 28 de mayo jugais osea yo me he encontrado gente como esta en la final que te hagas una idea vamos raceboot ha marcado 250 de ping easy easy la caramidito te he dejado eh ostias 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 eso fue una atravesada maxima realmente le hice un preampo voy a esperar a ver que hace tengo miedo hay wey ganamos y si cabrón segunda ronda la primera te has lucido con tus 250 de ping derecho calmate wey calmate weon en chive se dice weon si weon y wey es mexicano no deberia haber puesto weon entonces estos son mas malos si estos son mas tienen mas carencias te lo he dicho de verdad antes que esos se controlaban quería hacer el stall la verdad pero no salio fuerte lo voy a haber marcado pero para otra porteria race eh no salio fuerte ay dios mio vale esta bien ay wey cada vez que ganemos tenemos que decir ay wey vas tu eh ah pues estao por ese cegu tu eh ostias te quitas pequeño tu vale 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 contra estos contra estos no puedo tropear eh va que madre de hecho ojo NA ESPETACULAR ese ta ese ta codaso dios voy a llegar confio toma esa es que teamwork que teamwork 102 ay 106 es que es el lo épico si si ay como iba super iba super épico estaba bien ay bien 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 menos mal ay wey a los partidos pero ganando que es lo importante vao semis ahora hay que sacarse la la polla eh si porque estos ya son cositas eh este ya son SSL ah que no se habia tirado bueno pues buena suerte Un ping Y otra ¡Oh! ¡Hanchiseando 250 de ping! ¡Ay, casi ha salido el level down! ¡Oh! ¡Colazo! ¿Este es bot 3? Sí, este es bot 3 Esto es la service ya, ¿eh? Pasa rápido esto, ¿eh? No, me saco el turbo No pasa nada Nada, hay que ponerse 3 hearts Y ya caen ¿Qué es este? ¿Sí? ¿Has visto? ¿Sí? ¿Qué fue eso? Con el wey dash No, me choco No, 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 no Voy a ir ya ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Hostias! Llegabas tú a pararte de así, ¿no? Creo que sí ¡Ah, tío! Ya que den Uy, este kickoff No pasa nada Lo gano ¡Hostia! ¿Dónde me hace el boost? ¿Será ronda miada? Bueno, no, me tengo arriba porque sí A ver, voy a ver este boost ¿A ver voy yo? Al pie, nada más al piso He intentado hacer freestyler, bro No, no somos cagones Aquí no somos cagones, eh Aquí da, mantenemos arriba Bueno, el sting no para de gritar Yo la foto de One Piece esta que llevo Espero no tener que cambiármela nunca, de verdad Vale, voy dag, voy dag, eh Y también voy dag Es el server Vamos Hostias, que desrebalada, tío Hostias Hostias ¡No! ¡No! Ha hecho muy masaque Ha hecho muy masaque Ya, es que hay que recuperar el modo baltracer ¡Oh! ¿Para ti? ¡Bang! ¡Buah! Esa es ¡Venga ahí, freestyle! ¡Oh! ¿Te nipeo? ¡No! ¡No! Vaya, ya ¡No! ¡Es un salto! La paras ¡No! ¡No! Con otro líder ¿Por qué me hizo un salto? ¿Qué te ha pasado? Hostia Me hizo... ¡Fink, fink, fink, fink! ¡Para cago! Me gusta el mío ¡Oh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Stay! ¡Dame la boost! ¡Aaah! No, no, no He hecho mal Pensaba que me iban a hacer pre-jump ¡Me toca! ¿Otra? ¡Toma! ¡Toma otra! ¡Chiii! 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 ¡Oh, fuck this, man! ¡Bro! ¡Se va! ¡Oh, cómo hace tilteo! ¡Oh, no! ¡Cómo hace tilteo! ¡Te está puteando a ti porque sacaste el turbo! ¡Chiii! ¡Chii! 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 Vamos al final, let's go ¿No le he dado? Joder, no le he dado Es tuya, eh Just back Que goy, wey Es espectacular como juega este equipo, eh Y esa es otra No 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 ¿Por qué hace eso el auto? Venga No puedo ver, salto para esquivar No Se la ha metido en propia Es la final, si, es la final ¿Cómo le pegó tan fuerte? Venga, tú Sí, te veo súper fuerte Yo también Párate, da Párate otra Ah, él lo tiró arriba No estoy No estoy Está bien No, así ya Fake Venga Uh Vamos No llego Yo sí Vamos, coño No 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 hacer el fake. Venga, Ato. Estoy en su bus ya. Así como Ato. ¡Ay! ¡Ay no me cagas! ¡No me come! ¡Ay que humilde! ¡Viene humilde! ¡No, no, no llevo, 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 llevo! No llevo. ¿Pero qué fue eso? El boost es mío, eh. Una espada. ¡No! ¡Qué comida! Estoy estrenando, estoy estrenando. ¡Eh! ¡He visto una rueda ahí! ¿Qué ha pasado? No, como el kickoff sale así. ¡No! ¡Me come! Me choco. Vale, nice, nice, nice. Remontamos. Bua, bua. Bua, no chocarlo, no chocarlo. ¿Vale? ¡Tómate! ¡Morréis! Ha aparecido detrás mío. ¡Vamos! ¡Buena! Let's go. ¿Me metes? Grande race. Buena suerte, bro. ¡Verdad! 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 ¡No! ¡Me atraveso! Nos hemos motivado, eh. ¡No te viene! No, porque nos han empatado. ¡No! 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 ¡Vale, voy a llegar! ¡Ya! ¡Ay! No me hubiera esperado, no me hubiera esperado que me vieras. Voy ya, voy ya Si, te sigo Me he hecho un poco Venga tu Me voy a poner nervioso No me he matado Siiii Me he puesto nervioso Mira, mira, mira Que voy, que voy, que voy Vamo Vamo Easy, a ver si te lo Ay weeey Ese Ey yo tengo el morao Era el morao tu y yo tengo el morao ya No 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 ¡Suscríbete al canal!